¿Eso es en vivo? Pericles, allá en... En Radio Televisión Dominicana. Allá está Pericles. En La Voz Dominicana, Pericles. ¿Cómo es la cosa? Egregio, vine aquí a La Voz Dominicana porque tengo una información contundente con el Generalísimo. Debe un segundo. Pero el Generalísimo lo mataron. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Digo, se murió. Yo, eh, pues está, eh, alo, saludo, ¿cómo está usted? Estamos bien. Eh, necesito, eh, inmediatamente conversar con, eh, eh... ¿Eso es Nelson Cava? Dígale que Pericles, Trujita Cali, está aquí. ¿Eh? Eh, Nelson Cava, que necesito hablar con Pericles. Dígale que Pericles está aquí, que le tengo una información contundente. Oye, ¿usted no sabe qué...? En el cepillo del cine, tengo ahí amarrado a Jory Ventura y a dos o tres cantantes de esos. ¿Usted sabe? Lo tengo amarrado. Dígale a Pericles que lo está buscando Pericles. ¿Y usted no sabe que Pericles murió? ¿Qué? Hace tiempo que murió. Ah, pero usted, ¿usted está loco? ¿Cómo está una información así de que Pericles se murió? ¿Usted está loco? Usted ve ahora, caballero, por favor. ¿Usted está loco, eh? Caballero, ¿usted conoce a Celia Cruz? La conozco perfectamente. ¿Celia Cruz? ¿Quién es Celia Cruz? La salsera cubana. ¿Usted ve que el que está loco es usted? Celia Cruz, la salsera cubana, ¿él la conoce? ¿Eh? Dígale a Pericles, a Pericles, déjeme pasar, que voy para el Pericles. ¿Cómo que lo puede pasar? No, usted puede pasar. Ah, no, usted verá, usted verá ahora mismo, usted verá ahora mismo. Haga lo que usted quiera. Jefe, jefe, hoy aquí no está Nelson Cava diciendo que yo no puedo pasar a la voz dominicana. ¿Qué hago? Ale, le entro, ale entro. No se apure. Máquina para adelante, máquina para atrás, todo lo que tú digas para tu mamá. ¿Qué es lo que tú quieres? Tira, ven, tira, ven, 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 para que tú veas. Tira, ven, tira, ven. Bueno, tremendo problema ya. El amor dominicano, hermano, con Pericles. Buscando a Petal y no lo encuentra. Cava no lo deja pasar, Iván, dime. Eso es totalmente en vivo, ¿eh? ¿Me escucha, Pericles? A ver, Pericles. Sí, aquí estoy escuchándolo. Por este sinvergüenza que no puedo pasar, sabiendo que yo tengo los rangos, los rangos de Delcín. ¡Oh! Te mando recuerdos, Petal. Pero que ya, Petal, Pericles, usted está como en el pasado. Bueno, es que él está en el pasado. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo está este también? Tú, pero, voy para allá atrás. Voy para allá atrás de ti ahora. ¿O por qué? Vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Muy bueno, Giovanni Gerenz. Comediante del año. Pericles, haciendo Pericles allá. Qué bueno, Giovanni. ¿Reinventarse o morir? Claro.